y yo se cerró para ti y de y de y de y de y de se acabó la chamba se murió el perro y se me fue la novia o algo así ok ay que pedo ay no mames se ve bien diabólico esta mierda entra al local tower ok sigamos el camino que pedo con esto típico bug muchas madres hablando bien extraño allá hay algo no? allá o es una roca creo que es una roca pues vamos vamos a subir esta bien extraño esto ok esta es la torre de vigilancia no? más bien que pedo? porque todo tapado a la mierda oh allá está la otra torre de vigilancia ya vieron? wow esta poca madre wey se me olvida que es con el click y yo acá presionando a otra madre pero en otro switch supongo que quita las maderas no? ah y las maderas hola 2 forks tower donde esta? ah 2 forks tower this is thoroughfare tower come in que pedo con esto? esperense ah hello y como? ah y luego? que le pico? ah ok a ver aguanten déjenme ver si ay que mamala ahí estaban hijos de puta los pinche subtítulos wey si no no lo voy a entender mi madre mas ok Oh, para esta parte, ¿no? ¿Te dan tiempo para contestar, cabrón? Mi turno roto Hay una cocina Bienvenido al trabajo Está padre el juego, la verdad La verdad no es este, como cualquier otro juego Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en este pedo Ah, esta una mierda Buenos días Pick up Foto de Julia Oh, ahí está Julia Y no se le ve la cara para acabarla de chingar Ah, agárralo güey No mames Yo acá todo Hey, sorry Guess I slept in Ah, voy a sentir ¿Tienes una relajante, ¿qué? ¿14 horas de dormir? ¡Uff! ¿14? ¡Jesús! ¿45 horas? ¿6? ¡6.45! Ah, es 45 ¡Vamos a ver! No se preocupes No se preocupes No se preocupes No se preocupes Pero ahora que estás arriba Démeme rápido Quítate. Hay algo en el medio de tu sala con una gravedera ¿Ves? Oh, los tipos de árboles y toda su pinche madre. Oh, el mouse. Ajá, y luego qué? El diálogo. ¿Y esto qué pedo? No lo entiendo. Selecciona el diálogo. ¿Pero cuál diálogo? ¿Cuál diálogo? ¿De qué verga hablan? Genial. Estoy girando la puta mierda esta del mouse, pero no más, ¿no? Ok, voy a tener que cortarle. Porque estoy viendo que ya se me buggeó. Ahorita regreso a banda. Ya vi que era banda. Tenía que seleccionar algo. Para ir preguntando más o menos qué es cada cosa. Osborne. Window. No ese compás. Confía. ¿Dónde? Sí los escucho, pero... Ah, ok. Ah, no, no más así. Uh-huh. Like kick the shit out of them and turn out of the ticket. No, I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. No mames. It's actually bad for all of them. Ah, I can... chale, wey. Segura, convenient. Secure. Shut up. Jajajajaja. Chinguen a su madre, wey neta. Espérate, no, 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 no. Este, pues tenemos que ir allá. Quiero saber qué pedo con el cuarto. A mí sí me gustaría trabajar de esto, fíjense. No sé, me parecería... ¿Qué pedo? ¿Por qué me marca doble circulito? Es cuando me... Oh, un termo. Drop examinar. Órale, wey. Lo puede... Órale. Esto sí es examinar y no mamadas. ¡No! Jajaja. Ah, órale. The singular means. Órale. Gloria. Gloria Trevi. Y puedes ir agarrando puterías y todo. Aguantenme, vamos... Vamos a checar qué pedo con esto. Oh, de armas. The Patriots. Donald Anderson. ¿Existirán estos libros? ¿Cómo se mantienen paraditos así? ¿Qué pedo? The Beards of... Oh, pues es que como eres guadabosques a huevo, tienes que... Aprendido de todo. Y no puedo hacer nada. Pick up. ¿Qué es esto? Oils. Ehh... Jabón líquido. Glass clean up. O sea, te... Aquí te dan de todo, cabrón. Miren, se me pusieron una compu con internet, ya. La verga. No importa qué compu. Si fuera la más chaqueta de los chaquetos, no hay ningún pedo. ¿Y qué es estas mierdas? Space puffs. Chale, wey. Water duck. Jock. No puedo verlo. O sea, el jabón sí puedo verlo. Y lo que realmente importa, como las revistas y eso... Vale pa' pura mierda, ¿no? Que mamada. Ah. Café. Colador. Es como pa' que tú puedas estar viendo... Putimamadas de... Los detalles de las cosas, ¿no? Suit please. Ah. Ahí dice open bien. Ahí está. Wow. ¿Qué es eso? Oh, no mames. Tiene un dado de roll. Ja, ja. Ah, huevo. Ah. Ya no lo puedo sacar. Espera. ¿Y esto? No, 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 no. Espera, espérate. Tengo que reportar algo. ¿Qué pedo con esto? Ja, ja. ¿Ya habido toda la mamada que dice? Este es su juego de rol. Río de sangre, wey. Círculo mágico. Muerte en la montaña. Lago de ácido. Escapa de... ...del dos orcos. Un cañón. ¿Qué pedo con este cabro? Está chido su pedo. Ponlo ahí, chingue su madre. Ups. Ups. Ok. Oh, puedo hacer zoom. Está chido el juego. Bueno, a este yo creo que este gameplay nada más es para entenderle qué pedo, ¿no? Ok. Lamparita. A ver. Ese soy yo. Y Julian no se le ve la cara. Déjalo a la mierda ahí. Ajá. Tor, espérense. ¿No tengo que llevar mi mochila o algo así, wey? ¿Y no hay un mapa? ¿O es esto? A ver. No, no se puede ahí. No se puede. Puta madre, wey. Órale, wey. Ay, su techo está medio culero, pero no hay pedo. Fire. Es como para cagar ese bote, ¿no? Ehm. ¿Y aquí qué? O sea, no puedo agarrar la mochila. Ah, pero ya abrí la. Ahí está. Tenía que abrir la bote. Qué mamada. Ay, ¿por dónde bajaba? Ahí están los fireballs. Allá, ¿no? Bueno, ya vámonos al año. Tienen los botes. Qué pedo. Ah, son de gas. Son esas madres. Tan, tan pinche este. Acostumbrado a explotar esas madres en los de shooter. Que ya les digo pinches botes. Qué pedo, Clint? Ah, para meterme aquí. Ah, para meterme aquí. Water. Cisterno. Los escucho para allá, wey. Ya ni me fijé dónde están, wey. Y tengo mapa. A huevo, tengo mapa Ok, estoy para allá Que pedo, le tiembla la mano Bien cabrón este, wey ¿Dónde están los pinches fireworks? Ay, puto, ¿cómo que es para allá, wey? Eh, y el Yonesi Lake A ver, vamos a ver el mapa Se llama Yonesi Si es para allá ¿Es para allá? Si es para allá Ah, puta madre, siempre que los escucho No alcanzo a ver, espérenme Que la verga, estoy acostumbrado A correr con shift Impresione, impresione Ok, ahí están, ahí vi, ahí vi Esa madre, oh, que la verga Oh, pero ahí hay una cerca Bueno, es para allá No mames, abuelo, este ve bien chido Está bien pinche pro este pedo Ahora sí que este gameplay Nomás fue para entenderle los botones Que pedo, wey, porque Está bien extraño Supongo que aquí tienes que andar a las vivas Pero chido Debe de haber osos, ¿no? ¿Qué se escucha? Escuche como un tambor Y un No mames, se ve bien Un chingón este pedo, cabrón Y si es por aquí O si es por aquí Pinche lagazo Puta madre